Rústicas plataformas flotantes y no góndolas son el transporte improvisado en las zonas de Manila, todavía inundadas por las aguas que dejó el tifón Quetzana hace dos meses. A la espera de que drenen calles y alcantarillas, los pobladores de esta modesta Venecia han desarrollado una peculiar habilidad para transportarse por las aguas estancadas entre las que viven. Los niños van al colegio, se reparan los daños de las casas, se hace la compra, la vida sigue igual para los cerca de 400.000 afectados por las fuertes lluvias de la temporada. Aunque las autoridades han declarado inhóspita la zona, cercana a Laguna de Bey, los habitantes esperan que la temporada seca a finales de año devuelva la normalidad al área.